Anteriormente, los jornaleros se llevaban el pinche cuero, el cuerito, y se llevaban, no se llevaban un jarro, ni una jícara, ni vaso de vidrio, ¿por qué? Porque ya pedo se ponían en su madre, ¿eh? Y el pinche jarro valía madre, pero hay toda una cosa. Un dicho para que se emocione. Ahorita, ahorita, esperame. Entonces, iban y cortaban una penca. Y en esa madre, que se llama Shoma, que es penca, mira. A trancas. Debes de probarlo como aquí en el Valle del Mezquital se toma. Así va. ¡Papá! Vive la experiencia. Es una vez en la vida que se vive la primera vez. Mira, así. ¿Y qué crees? Para que no te escurra cuando te lo estás bebiendo, en caso de que llegara a salir, y no te escurra, tienes que poner el culo para atrás, abrir las patas, para que no te chorre, y ahora así va. Ahora, estiro el brazo, estiro el brazo, encojo el codo, y me lo chungo todo. ¿Va? Órale, papi. Órale. Así. Y también acá. Acá, acá. La cola para atrás. Eso, papi. Es que aquí, es una pinca ilustración chingona. ¿Eh? Ya ya sí. Pulque nuestro, que estás en los cueros, que tumbas aprietos y cueros, santificado sea tu juguito. Danos 20 litros a cada mexicano. Bueno, hágase un tinacal ahí en el cielo, y otro más grande, acá en la tierra. Amén. Amén, digo, cómo toma. Salud. Le dije que, aguas. Le dije, ah, tiene que parar el culo hacia atrás, para que no se le escurra. Tómene, papi. Tómene. Sin miedo. Me cae de madre, quiere. Si no le embaraza, por lo menos le enguiza. ¿Eh? Ay, estas gotas le van a hacer falta al rato. Sin miedo, sin miedo. Wow, sin miedo, papi. Sin miedo. Puro néctar de dioses, leche de las vaquitas. Toda, toda, toda. Coño, coño. Sin miedo. Todo, 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 todo. Ay, ay, ay. Y espérate. Antes y ya después, miren. El alacrán, papi. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, papá. Agáchate, María, que te quedo de champón.